¿Qué tal amigos? Tengo los tres, pero ya muy buenos días, todavía muy buenos días porque aún no son las 12 del día, para eso quedan 25 minutos. El ambiente es maravilloso el que se vive en la liga, por todos los sectores de la liga están los equipos que jugaron a primera hora y la fiesta se ve hermosa. Ahí vemos al equipo independiente, los rojos, y acá el cuadro de Mech. Vamos revisando la formación de Mech, en portería con Lorca, Renato con el 12, Jonathan con el 19, René con el 5, Pollo con el 8, Rolo con el 20, Ítalo con el 13, Padrón con el 21, luego viene Chaygi con el 2, Javier con el número 3, Miguel Salinas con el 7. Para cualquier eventualidad está Pérez, Padez, Márquez, Prato, Salinas y Vázquez. El equipo rival no son demasiado, no me dieron el equipo, les pido disculpas, pero está Hidalgo, está Moya, Hernán, Espejo, Espinosa, Cataldo, Gostolero, Nicolás, Silva, Ríos, Viveros, Márquez, atención, luego viene por acá Quintreo, Quintreo, Quintileo, El Potro, Rojas el 21 y Valdivia el número 13. Todo listo, todo dispuesto, entonces para que se dice la segunda final de la mañana o del día, mejor dicho, aquí en la Liga del Barrio Rampón, si estuviese en un estadio, si estuviese ganaría, estaría aquí en el estadio. Por todos lados y público para esta gran final, el referí, solamente ver los últimos detalles para empezar en este encuentro. No veo el referí donde está ubicado, ¿está en el centro de la cancha porque me están tapando acá? No, ahí está. Ahí está, ahí está en la cancha. ¡Ah, sí, el momento de tarde, Lumenca se dijo que terminó! ¡Oh, qué estupido! Ya comenzó el partido de fútbol, la pelota va a estar acá arriba, todo puede ser, el marcador está siempre, si no sé, por acá viene el patrón. Mira el patrón como tocó la pelota, la primera que tocó, ¿eh? No estaba ni ahí, a los brasileños, la va sacando el pollo. ¡Ah, toma el pollo! Saca la pelota arriba, pollo, para que no hagan atención, sector del medio, hace otro pollito, atención, la pelota es que la saca arriba, anda para que el patrón que no puede, El equipo blanco, se pisa un gol, o no, o el merengueto es blanco, no se No, esto es un gris muy claro No, no es blanco entonces No Es un gris muy claro, tiene razón Por la que va a meter a la cancha, pero se nota el toque como toca en la pelota Buscando entonces arriba, para aquel, Moya que no paga, porque paga Javier Javier, para aquel, la oferta del equipo independiente Para aquel que corre, corre arriba, el 26, el 26 La hora que va, va a ir viendo atención con aquello, cuidado que le pegó Y aquí lo que lleva, cuando le pega Ítalo, Ítalo fue el que le pegó la pelota Al red de piso, no pasó nada con aquello La pelota va tocando, ahora sector, ¿dónde? Sacó la pelota del equipo independiente Hidalgo Hidalgo, el 26, ese, Rodríguez, ¿ah? Pelota que llega al punto penal, por acá vienen los dos arriba Atención con aquello que puede ser que sí, que no Tenense, no llega Chaggy, Chaggy no llega Chaggy, me parece que es el que anda con el perro O Chaggy es el perro, ¿te acuerdas esa? No, Escubidú es el perro Ah, Escubidú, y Chaggy es el flaco El flaco, el que come harto Y no engorda nada, nunca le va a pasar de leche, ¿ah? Y siempre, y siempre está con un humito medio raro encima Sí, Chaggy, ¡ay, Chaggy, salvo, men! Y el perro entonces, Escubidú La pelota la va sacando por acá, el portero arriba La va a sacar el cancerbero, ese es Lorca Ese es Lorca, que va a sacar la pelota arriba La va a sacar seguramente a mitad de la cancha Largo el saque del arquero arriba Lorca, ¿para quién ahora? La pelota que va tomando altura La pelota va tocando ahora para acá en arriba Y por acá intenta amortiguar la pelota a espejo La golpea con su suga testa La onda que la tiene ahora el equipo de Mets Mets se va Esto de Mets son una clínica cierta de los deportistas delita La onda que la tiene por acá ¿Es la que está en calera de tango? Sí, claro, de ahí vienen ellos Y ahí solo, 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 apoyo Venía apoyo, pero la persona Sí, de allá vienen todos los jugadores de acá Hay médicos, hay paramédicos, auxiliares, de todo La pelota, ahí está, hay un matrón también Sí Sí, hay un matrón que mete la mano ahí La va sacando, ¿quién ahora? Se está en el medio del número 5, corrido Se va colocando 5 en el fondo Para sacar la pelota por el cuadro de los rojos de Avellaneda Los independientes de Avellaneda Ah, lindas palabras para aquellos El jugador que vence El Mon, Mon, arriba lo puede Descostado de izquierdo La retiro a Mets A ver qué es lo que hace Es decir, izquierdo ¿Dónde va el patrón? El patrón venía justo por el medio Tiene buen poste el patrón, ¿eh? Tiene buen poste Se nota que fue profesional Le queda todavía algo Aquí hay estilo libre Que corresponde al equipo de Mets Mets va a sacar la pelota entonces ¿Pero cómo se llama el patrón? Nunca me dijeron No, no, lo tenía anotado por ahí Nunca me dijeron El patrón El patrón solamente me dijeron Rojas Rojas, sí Marco Rojas Jugó en el E. Rojas Rojas el apellido Acá lo tengo anotado Si viene todo el nombre El patrón roja Pero vamos a decirle el patrón nomás Para que no haya problema ¡Patrón! ¡Patrón! El patrón La pelota también es por el coste de izquierdo Atención al tiro libre De Mets El partido está siempre 0-0 Ahí el arquero está Pajo los espalos el partido Ya no Por la que va a fortaleza La bola que la está con el defensor Quedó Grogui ese hombre Le pegó la pelota arriba Rodríguez quedó Quedó Grogui Pero el partido continúa Se vieron los de Independiente La pelota va tocando La pelota va tocando a la cancha Ahí en el fondo Quien se va cruzando En defensa Cuidado Que sí, que no Que viene para acá El 3 arriba Que quiere correr Javier Javier que quería avanzar Con la pelota Lorca La bola que la tiene Ahora se está a izquierdo Largo el pase arriba No pasa nada En línea de 3 hasta el instante El equipo de Independiente Que son malistas La pelota va sacando Arriba Ahora Se está a formar en línea De 4 horas Porque viene por acá El calvo La pelota calviño Ese es Toledo Toledo Abrió la cancha En el sector del medio Cuidado Sigue Toledo Que esta entidad Me da a tener Todos los nombres La diferencia Tiene que inventar Cosas que no son Atención con aquello Con el espejo Por acá no puede Quien la va sacando Unamente El equipo de Javier Javier va con la pelota Arriba Para acá se viene Unamente El 21 El patrón Roja La tiene que retroceder Pero esta que la tiene El equipo de meta Ahora Y va correciendo Por acá siempre El número 20 Arriba Que sí Que no Muchas gracias Por la corrección Muchas gracias Por la corrección Corregimos Andrés Vera Se llama Jugador ¿Cómo se llamaba? Andrés El patrón Andaba por ahí cerquita Rojas con Vega Pero ya sabemos Ya corregimos Aquello Un asistente Viene una persona Muy gentilmente A corregir Lo que es Entonces Vera Vera entonces A ver Vera Pero le vamos a decir Al patrón Porque la gente Si lo conoce La dama La pelota que la tiene Ahora se todo del medio Jugó en el equipo De Miralle Que le quitó El título Y estaba con el título Y estaba con la puerta De la banca Uy Colocó Aún recuerdo Esa pérdida Ahí estuvo El patrón Jugando en El día De Miralle Por Everton El equipo Oro y cielo El equipo License De Chile Aquí hay tiro libre Que corresponde El cuadro de Mets Siempre con la pelota En su poder Y independiente Toda la vida Contra golpes Consiguen todo La pelota Ahora viene Para el equipo De Mets Jugando arriba La pelota Cobra el cielo Cuidado Apareció Calviño Para sacar la pelota No era malo No sirve aquello La pelota Lo saca el equipo De Interpetencia Lo vete por acá Por el medio A picar espejo Espejo para quien A todas las defensas Y se cruza Javier Y toca este para Lorca De larga distancia Ya saca la pelota Lorca Al marcador de punta Marcador de área Ahora acostado Y que es que es lo derecho Y la pelota va a tocar De profundidad Atención Para que se viene De pie grande Cuidado La una que hace Valcó La primera aproximación Del equipo de Mets ¿No? ¿En cuánto? En cinco minutos Bueno, lo que hemos visto En este momento No, no, no Lo que hemos visto En este momento Es mal detenido Que lo que vimos En todo el segundo tiempo Desde el primer partido ¿Ah? La pelota ahora viene ¿Quién va a la pelota El número? Se ve de acá No se percató ¿Empieza? No La pelota todavía Es por el corte Izquierdo El cielo libre Que corresponde Al cuadro de Mets Atención El cielo libre La pelota viene El centro que va arriba Por ese Mario Espeja por acá Vente arriba Atención Va a tener un momento Bien Va con la pelota Arriba Vente el Pollo El Pollo Se quiere acercar al área Que por Vente Que por Pollo Que quiere avanzar No le creyó No le creyó Toledo No le creyó Toledo Y la bola Que la pelea El terreno No le creyó No le creyó Con su esposo Pollo 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 No se quita confundir De ninguna manera Que ahora va con la pelota Espejo La pelota va a tocar Mano Lamentablemente Le tocó con la mano El número 14 Señoras y señores De acá el fútbol Es Videla Para acá Y no se lo he hecho A ver que no Alcanza el Chocolo El Focetigo ¡No! Apareció el Chocolo Para meterla adentro Y dejarla decidir ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Seguimos igual! ¡Mierda! ¡Seguimos igual! El Chocolo Que no termina La pelota Que se fue El club De la falla Y lo van a ver Por un campo Seguimos ¡Es Pocholo ¡Mierda! Es Ítalo Ítalo Que no perdona Reitero Y aparece el maestro Ítalo Para meterla adentro En menos de 10 minutos En 8 minutos El primer gol de Mierda A lo brasileño Línea de fondo Pase hacia el centro Y hacia atrás Aparece Aparece El delantero Y gol Le tiene mucho El patrón Siempre lo andan marcando Lo andan cuidando Y como que hace La pantalla Y ahí aparece Para los que los jueces Lo habiliten ¡Cuidado! Por acá Con todo el día Espejo Espejo El pase atrás Y la pelota Con aquel lado Le pega Nicolás Nicolás Que no pudo Lamentablemente Este partido me gusta Tiene ida y vuelta Va a tener un ritmo Espectacular Este primer tiempo Los dos equipos No quieren dejar nada afuera Lo dejan todo Aquí en la cancha Y ahí la pelota La viene Por sector del medio Y ahí la pelota Lo va sacando Lo va a tener El equipo de Independiente Y ahí por la carla Quiere Javier Javier Que sí Javier Que no Ahora Y en el segundo Ítalo Autor del primer gol Ítalo Autor del primer gol La pelota Ahora que no está En la cancha Y está Que le dejó todo Adiós Y va Ítalo Quiere conectar Con la pelota El 18 Este que no puede No va a conectar El terreno Se va a perder No sé si está el 18 Me parece que no Los blancos Me queda una tremenda duda Si está el 18 No lo tengo Pero no creo que esté Debe ser Y ya lo tampoco es Porque es el 13 Ahí veremos La pelota Ahora que no va El 5 El 12 Defienden los centrales Los marcadores El 18 está ahí Sí El 18 Entonces está allá Qué buena ayuda El 18 está allá Y no lo tengo La mostrada El 20 Pero El 18 Vale, dale Vale, dale No vayas los dos No vayas los dos Visto, viste No pases ¡Miger, el 20 ¡Hola! ¡Miguelo! Por acá, quien viene Cuidado con aquello Por acá, vamos a acá Al arriba Dos de arriba ¡Está adentro! ¡Está adentro! El chocolito No pongo el chocolo Ese fue el del paso El tollo, ¿no? Cuidado De centro pasada ¿Te acuerdas? El puyo Miguel lo que lleva la marca arriba, no puede, quedó pagando. Miguel el hombre que me estaba fue el tonto, que ríe en todo su cancha. ¡Qué valor, hombre! Miguel, entonces, la hora que lo está en la cancha. Nos hubiera llegado la persona a indicar el lujutor de la prevención y nada, no hayan que hacer. Y nos dije, pues yo me voy a esperar aquí. Y estuve rellevando y había aparecido. Quedó el tonto, porque lo contratamos fuera afuera. No puedo hacer las toas. Ahora, ¿quién viene? Cuidado la pelota que se va arriba. La saca un defensor, la saca el equipo de MES en el fondo. Pero ayer viene Miguel lo, Miguel lo para quién ahora. Por acá la pelota, va ganando el hombre el gol, Ítalo. Pero está su velocidad para el patrón, se va a ver. Mira quién es el área, se la soltó. ¡Iba a ver! ¡Ay, se le caje a la pelota! ¡Profe, no tengo rato! Se nota que fue profesional. ¿Y presionaste cómo volvía la pelota? La velocidad de los campos que tiene. Está moviendo un jugador en primera categoría. ¡Y se llama el patrón! Para que la gente escuche el perro relato. ¡Pero el patrón es de verdad! ¡No es de mentira! Es que siempre los jugadores de barrio, los jugadores, perdón, los profesionales llegan al barrio y no los rinden como rindieron antes. Son pocos los que rinden como rinden en todo el lado. No son todos iguales. Bueno, eso es la forma general. mira qué buena motivación, que buena la de Chayqui, el Chayqui jugó para qué? para el patrón el patrón que la conde, el patrón que la tiene, mira, 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 qué bonito, qué espectáculo qué espectacular, en una sábana se sacó a los hombres que quiso le va sacando a quien, sacó a la pelota 24, estaba funcionado el equipo de los rojos, de Independiente Avellaneda no pueden hacer nada, por lo cual sigue puntero pero igual ganó culicoño y un lento, llegó por su respetido partido, pero igual están nueve la una que la saca arriba, y luego con el humo chorriba, que es el pollo intentaba tomar la pelota, super pollo, y soleón cobarde, aquí va, ese es el pollo super pollo la pelota la trae nuevamente Ítalo, saca al centro, le pega al marco, un rebote un rebote que posiblemente se apropienta, no? hubiese un autogolazo, un autogolazo, un autogolazo un autogolazo habría sido, tiempo y más rostador, 12 minutos de partido, aquí se podrían remitir los 35 minutos por lado perdón? 35 minutos por lado, aquí es el partido, en nuestras ligas son 40 ahora, acá el tiempo libre, se viene por acá, Ítalo, tengo entendido el PSB no equivocármelo, no veo bien el número, sí, es Ítalo, con la calvincia prematura del Tata Clores Ítalo, el Tata Colores, entonces Calviño, va a sacar la pelota arriba, cuidado, remote en alguien, independiente todo es de color, cuanto me dijo, de color, algo de lío color, color temblor color temblor atención, con esto, ahora con el otro arriba, viene por acá el pollo, super pollo bien pollo, bien pollo el portero tomó la pelota, ya que rato con Cerbero el Cerbero, para que saca la pelota, mirando con ojo, mira abierto va a sacar la pelota, el portero arriba, mira para que un ceder eso es el artero, Hidalgo ya sacó la pelota, Hidalgo la bola, mismo apellido de mi espinta madre que pasó este poco era Martínez Hidalgo ahora que viene por acá, Ítalo me pegó en distancia, te quería Juan Carlos Rillana si esto fuera rugby, 3 puntos yo creo que, claro, no lo vio el hombre que le pegó en mitad de la cancha, el que estaba lesionado por eso nomás tuvo la reacción natural, de tirar la portería el pollo, no perdió conocimiento, pero está mareado, está confundido no está 100 puntos, 10 puntos, el profesor lo entiende, ingresa, tuvo la mala caída Salinas, el cacho Salinas va a entrar, el cacho Salinas con el número 7 se parece Bartichotto pero con el pelo corto cuando era joven tiene un buen tarrón, un aire un aire a Bartichotto, al hijo, al hijo claro ¿cómo se llama el hijo? de aquí a 10 cuadras es igualito a Bartichotto la pelota, pelota que viene en tres cuartas canchas vamos a ver quién viene por acá se viene el tiro libre que corresponde el partido está detenido, están viendo el balón, si tiene aire suficiente o no o tiro tierra, no, no creo que ha sido tiro tierra no, uno, dos, ya y el tiro tierra claro está, como así se dice, y se alcalaron más a menos que el equipo de Met estoy en play, ah, pendiente, le agradece bien eso habló muy bien de la liga Salinas intento Salinas Moya la pelota que va a estar en el terreno, se va a perder acá hay tiro libre y corresponde al cuadro rojo va a sacar la pelota del equipo de Met no, perdón, Independiente la sacó Hidalgo entramos tocando por Asetur, está la cancha allá en el frente viene Espinoza se va cerrando Rini el arquero Glorca muy bien el portero, ah totes de portero arriba viene el Bruno Bartichotto no, es Salinas la pelota va a sacar yo no dije el nombre de Católica Bruno Bartichotto ahí tiene la libre que corresponde claro está al equipo entonces de Met Met lo está ganando 1-0 uno se olvida de que ya ganando 1-0 pero hay que recordar el malpador que es 1-0 porque el partido va a decir la gente que decía se está integrando que está en 0-0 no, está ganando los blancos no, los brochos arriba pelotas que vieron por la altura los mira más claro es naturales gire por acá la mente Bruno nos hace llegar a esa pelota muchas gracias hasta luego gire por acá el 7 Salinas gire por acá el patrón los dos son imposibles por sacar la pelota los dos son reducidos igual pega bien ahora que no está en la canta se pierde acá hay tiro libre que corresponde entonces al equipo independiente pareciera el marcador está 1-0 señores y señores vamos a ver quién va el tiro libre se pierde el 20 algo está ahí contigo y acá hay tiro libre y va la pelota el número 20 en defensa se pierde el tiro al límite todo responde entonces solamente se acuerda con la pelota para el patrón una que va a tocar ahora rápidamente por acá bien también se le acaba la pelota parecida porque apareció en forma rápida y la bola que se va con ven 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 Nolo 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 hace que fuera el 20 el 20 del Nolo el 20 del Nolo por él nomás Nolo Nolo Dios mío caño en la boda Nolo y por ahí está Nolito Nolito eh Nolo vamos a ganar cuidado oh casi gol rega pelota Nolo rega pelota casi gol ah la bolta va sacando el portero ay está Inigo ay está Inigo Nolo sal en ley sal en ley no hay problema ah 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 y la bolta que la saca Rilla se puso el cable se puso el cable se puso el cable se puso el cartelite Rilla para aquí no grabar espinoza espinoza va con la pelota ahora el Nolo con el 12 jugando con el número 20 que si que no retrocede todo el cuadro por acá Jonathan Retosade también en defensa, ahí están, Jonathan con René son los centrales de este equipo, los hombres que están atrás, como Mori y como Colo Mori y el Pelican, cuidado, muy lejos, muy loco, ahí es el número 7, si no tenía para qué correr Salinas, corría con 20 metros de ventaja, la grota ya tenía el portero, la bola va tocando el sector, ¿quién viene por acá?, ¿quién viene por acá?, ¿quién viene por acá?, el número 3 arriba, Ítalo, ahí quiero que haces, mira vuelta, vuelta entera, la quiero retener, todo pasa por, nace por Ítalo, y Ítalo fue el hombre que hizo el gol, independientemente de aquello, pero Ítalo es el hombre que está ahí en la presencia como, como se llama, Pizarro, el Colo Mori, el joven Pizarro, o el papá, que jugó muy bien en esa posición, es sensacional el caso de Ítalo, ahí nace todo, ahí es en la aduana, Ítalo, y los finiquitadores, ya sabemos quiénes son, penales, se tiró a la vecina, se tiró a la vecina, se tiró a la vecina nomás, se tiró a la vecina y podrían haberle mostrado amarilla, al hombre por hacer un penal que no existió de ninguna manera, eso, eso no es play, aquí la pelota la va sacando, queda 5 arriba, Silva, saque la pelota Silva, tocando este rápidamente cortito, en el quile, pero está que va tocando el sector del medio, saque la pelota, Javier, la bola que se va al saque de costado, ya viene 19 minutos de partido ya, que rápido, hemos llegado, oh bien, está entretenido el partido, si, ha sido una mañana grata, vamos a irnos muy mojados para la casa, Cristian, las cosas se están dando, pero todavía no hay que cantar victoria, la verdad es que viene por acá, buscando el 10 ahora, cuidado que esto es peligroso, el centro que viene, el centro que va, para acá llega el chico, el pelé chico va con la pelota arriba, no lo esperaba Nicolás Vicente, no se lo entregan a él, que bien, que se lo ha pasado ayer que estaba solo por el medio, vamos ya, en distancia, y la verdad es que se lo pierde, lo que es en el fútbol, esos pequeños detalles, de buscar al hombre que esté más solo, y el que venía de atrás, le pegó lo que quiso, son los pequeños detalles, hay horror, ha estado inasucinado, tengo entendido, la pelota la va sacando el portero Lorca, Lorca toda una vida jugando, todo una vida, hace años, y Lorca siempre ha sido portero, cuidado con esto, tienen ganas de comerse algo asado, con el olorcito, para acá nuevamente, está correteando Nulo, Nulo, ¿cuánto eras? Nolo, no lo creas, no lo olvides Beto, Nolo, la pelota Cristina Vida, no lo olvides, no lo creas, pero acá la va returriendo nuevamente, que eres independiente de Avellaneda, los amigos de clase, el tipo de arriba, se ha sido rabido en defensa, Jonathan, el arquero Lorca, no le creyó, Jonathan, ay, salió, pero apuradito con los pies, ¿no? Si, y en una de esas se le comete a penal, el arquero, con salida así tan violento, también es complicado, ¿no? Si, también es complicado, me deja el sándwich, si, que queda alguno por ahí, no, no sé si quedará, llegué a alguno, ya la debía nomás, yo sé que a mi hija, la camina, le encanta estar aquí también, la pelota viene, la va a sacar, oh, va más rato con el polisado a mi casa, todavía voy a estar esperando a su hija, atención, en vez de a Marcelo en su casa, porque esto va a ser hasta tarde, arriba el portero, ya sacó la pelota al cancerbero, la pelota va tocando altura, por acá volviendo al partido Javier, Javier, ¿para quién ahora? Pelota que va por el medio arriba, por acá viene el patrón, el patrón, ¿eh? Eh, otra cosa, otra cosa, Javier, Javier, que viene acá, está, está hediondo gol, Javier, Javier viene, chastisita, viene, un patrón, un soberbio, y Javier te pega, cuando no viene la pelota, pega, pega de verdad, pega de verdad, oye, 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 sale Javier, ojo, oye, pero es independiente, como independiente de lo argentino, ¿eh? Pero si no fue tan, no fue tan... No fue tan... ¡No fue tan... ¡No! Pues es que está... ¡Vamos, patrón! Me dicen los muchachos, que salgan ahí, porque... Lo que pasa es que están pegando harto poquito, y esto fue como un poquito más grande, así como se echó bien. ¡Ven, salgamos inteligentes, dale! Espero que estáis todo este disco con todas las partes que he conversado. Sí, es verdad. Ahí te mando los nombres de los jugadores como voy a estimar. Señores y señores, para acá viene el número 3, arriba Ítalo. Este es el que juega, este es la aduana Ítalo. Este debería ser el patrón. Pero no es nada el patrón. No es el patrón, pero es Ítalo. El patrón no es otro. Atención, con aquella pierna surra, no se viene a Ítalo, el único gol del partido. Vale, patrón, igual que otro día, güey. Uy, ayú, que tiene razón el piste de arriba, el lucero que nos trajo en la mañana. Viene el 3, arriba, atención, le va a pegar Ítalo, pierna surra. Le pegó desde allí, redactó la pelota en el 26, cuidado, Ítalo. Aquí en Chasulón, un gigante hace, unos gigantes, sí, señores. Y a final se la jugaron los títulos, decían que no, decían que sí, a final, que no, que sí. Que sí, que no, que nunca te decían. La misma falta, la misma condición, te la vamos a pagar, el que caiga, caiga nomás. 23 minutos de partido. Así es la vida. Lorca, Renato, Jonathan, Nolo, ¿no es cierto? René, Ollo, Nolo, el 20, Ítalo, para los que se sienten, se integran. Javier Salinas, Miguel. Recuerda, Javier, Miguel, te hablaba con la Virgen, no sé cómo se llamaba. Ah, Miguel Ángel. Y al final se venía tomando cerveza y vestido con pelo largo y con vestido de mujer. La boleta va tocando, ahora se está dentro de cuatro canchas, que era buena para hacerla. Como ella nunca, ¿no? Como ella sola. Señoras y señores, algunos se quedan pegados en la cerveza, otros se quedan pegados en el copeto, otros se quedan pegados en los que te dije, y otros en los amarillos, no necesariamente. Aquí la boleta. La pelota viene, el tiro libre para el Independiente, tengo entendido, sobre 24 minutos del primer tiempo. Señoras y señores, lo está ganando el cuadro de Met, pero se acerca peligrosamente en un tiro libre a la gente de Independiente, Los Rojos de Avellaneda. El buen número 10, Vicente, se viene frente a la pelota, el 20 y el 13, arriba con el cabezazo, peligro de gol a la valla de Lorca. La pelota ya se va a servir, el referí se va a colocar en el puesto indicado, dándole al frente a la jugada. Ya se viene esta final que comenzó hace más de 25 minutos. Se viene por acá el 10, y va a pegar dos pelotas en el 10, reitero, pelota que va arriba, el rechazo ahí del... Ítalo, mira, ítalo, 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 ítalo. Cuidado, cuidado con la grabación. Lo va a sacar por acá el último toledo de Toledo. No, no se encuentra el próximo toledo, es el chiquitito, el número 26 que es Rodríguez, ¿eh? Rodríguez es el 26, ¿ah? A pesar de que no es tan alto, pero bueno, Chita Cruz era chiquitito también. Tiro libre que corre... bajito quiero decir... Petito. Acá hay tiro libre, mentira más, el 8, arriba un pollo... Toco para el patrón, el patrón va, todo el patrón montaña para qué es tocar, patrón. Que pase espectacular, aquí sería pero un picnic con el Niño Maravilla si tiene la cancha, no perdería ningún gol el Niño Maravilla, que está yendo bien al Niño Maravilla, que viene por él, que viene por él, y lo mejor que jugó en la U, que colocó en la U, pero dicen que termina en la U, no creo, pero yo creo que sí, siempre. Va a terminar inaugurando el estadio de la U, me burlo, me burlo, independiente, lo está perdiendo 0-1, 27 minutos de partido, no, 26 con 0-6, pero otra vez por acá, ahorita no arriba, no, ahorita no, otro hombre, que sí, que no, que viene nuevamente el equipo de aquí, Marquez arriba, saca nuevamente el equipo de Independiente, allá enfrente va picando el número 30, espejo, espejo que quiera sacar el centro, lo adivina, lo entuye. No sé si fue René, el que sacó la pelota, parece el número 5, porque está también colaborando Javier en defensa, este equipo sube, este equipo baja, hay puestos fijos, pero hay dos puestos fijos, un equipo muy, muy rápido. No entra, no entra, Toledo, abortigó, mira qué bueno lo quiso Toledo, por la técnica, porque los niños aprendan, la saca Toledo nuevamente que llega hacia él, va picando por acá, espejo, pero estoy diciendo, espejo quiere pasar, que sí, que no, espejo que viene, pero al final apareció primero el defensor para sacar la pelota, ahí viene el 20 no, apareció para acá sentó arriba Rodríguez cuidado está, está, está muy bien el portero no se seguía metiendo seguía filtrando como Pedro por su casa y al final no pasó prácticamente ni lo uno, ni lo otro si no todo lo contrario déjate de iniciar el patrón ya le dijo un tanto inquieto y vas invitándole este roce ojalá que se llegue al pelado porque la próxima le van a mostrar a María ahora se la perdonaron pero la primera déjate de molestar patrón o no déjate de molestar por ratito acercándolo a tu casa y el patrón va y lo levantó señores y señores ¿qué está haciendo el orcaí? ¿no le da miedo ponerse el orcaí? mira el arquebre de fuego un arco vacío ah, va el tiro libre me asustó ¿y quién? ¿y quién le pasó a Lorca? ¿enloqueció? se viene el orcaí entonces para sacar la pelota yo me sé que era valiente de Lorca el ratón Lorca la pelota va a tocar altura bueno cualquiera puede llamarse Lorca apellido hay muchos Lorca en la guía ¿no? seguí después de acá el boro lo acompaña vamos a pasar arriba hay un jugador de Colo Colo que era Lorca también la pelota que la tiene ah, de verdad ni fue ni fue nada, nada, nada sector del medio muy conocido en su casa al lado de almuerzo cuidado con ello ahora vamos a cantos para acá tres entespezas solitariamente no hay problema por allá tocando este con el portero Hidalgo a ver que la chula Hidalgo se puede completar la media hora se confundió el arquero un poco más y el arquero se confundió son muy rápidos los hombres en punta el precio del equipo de Alco es motivoso de repente y cuando se acerca a hacer precios se está conseguiendo un colme bueno, aquí el hombre la contención entonces razón el 28 entró y el libre se quiere que no responde el pueblo de Metz atención con esta oportunidad se viene el tiro libre ahí uy, que se lleva el hombre en delantera Chaygi a ver, viene Chaygi está el escapa de la pelota a Chaygi de todas maneras al exaje lateral se viene Chaygi entonces para sacar la pelota estamos ya en la media hora de partido casi media hora de encuentro casi 30 minutos de encuentro ahora a cebollita a cebollita a cebollita están limpiando la barriga efectivamente cuidado con esto ay cachó Chaygi este pelado echó a cometer el cuarto porque es top porque es defensor el hombre de medio campo a la construcción se lo saqué a golpeármelo el equipo muy promedio el equipo de Metz el equipo de Metz el equipo de Metz me sorprendió ese nivel el equipo el equipo de Metz ah ahora porque se me olvidó el 18 que fueron campeones y seguramente no van a ser el día si no hay nada más y van a llamarse la generación Dorada Metz porque un equipo que no hay ningún equipo que repita esto los mismos jugadores pero un campeón el segundo título que no son los son los Dorados 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 ¿cuántos años tienen? 50 55 ¿estos son Dorados? 55 no 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 generación Dorada me refiero ah generación Dorada que se mantienen bien jugando la pelota con 55 años y valga el secreto sorprendióme están tomando seguramente hierba atención con esto hierba mate obvio la pelota va sacando nuevamente el equipo de los negros de los rojos de Bellaneda y Barba con la pelota ahora lo acompaña Espinosa metido en el área aparece muy bien Romani para sacar la pelota este también tiene harto estilo un hombre que no se cansa hace una dupla espectacular con el jugador Jonathan que también anda un tiro hoy día la pelota que se viene señores y señores las próximas semanas estaremos celebrando las fiestas nacionales y volvería a la liga la última semana de septiembre ya en octubre entrando a cualquier evento para JJ Vallejo aquí la pelota que la tiene hay que agendar por acá viene nuevamente Lorca no perdón digo el número tres arriba venía con todo Ítalo que es una de las figuras del partido peligro de gol ahora se interrumpe el partido que pasa se acercan todos al medio pero nada que ver hay tiro lateral no para independiente pero en la zona media ya juega que el rato el equipo rojo la va sacando para acá Guasón claro es un Guasón el que entró a la cancha ahora se tira a la piscina no lo arriba el Changi el Changi tocó la para Bruno Bartichotto y me parecía terrible a Bruno Bartichotto va el Bruno Bartichotto y ¡ay! no pudo irte a la cancha que llega el 18 no me acuerdo pero esta que da porcería pero aquí no se pega la pelota arriba ese Marcelo Miguelo Miguelo como el que canta el de la garta nooo pasadna Miguelo el 18 que estuvo a punto ya estamos listos con la aplicación con los jugadores y allá al frente con los nombres termina en la frente de GNS Mena la hora va a admitir a la cancha 32 minutos de partido casi tipo 30 estamos a 3 minutos y esto termina el primer tiempo ha sido un justo ganador el equipo blanco el equipo de Messi sí 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 ahora no no es extremadamente superior al rival eso es clarísimo Silva Silva se va a colocar frente a la pelota se viene el tiro libre aquí las Messi no son tan malas tampoco son malas no he visto Martíos de Messi terriblemente con dos grados la pelota aquí la tiene arriba sí va a tocar para aquí un tiro tiene que llegar tarde ahora venía con la pelota el 3 la cometa en falta Moya se viene el tiro libre que va el 8 el Guasón no la tocaron para el Guasón no porque se respira para el otro lado el número 4, 14, 64 Toledo arriba se viene está como va a ver el tiro libre el tiro directo está o no estaba el tiro directo que dice el público no, está muy lejos tendría que tener mucha potencia tiene buen cálculo no, va a sacar el centro atención el centro el centro aquí es muy difícil posición una falta Lorca cayó Lorca resentido estamos preocupados todos bueno, aquí está hay médicos ¿de qué se preocupan? aquí todos tienen medicina ¿no? cualquiera que lo ayude todas las médicas no le sirven a ver estamos el arquero sale puñetea la cabeza y el crario del jugador 34 minutos estamos manejando bien el partido del equipo de MED en este minuto el número 20 está diciendo suéltame Maraca ¿quién tengo que ir para la casa? tanto por la derecha como por el izquierdo están aplicando y por el centro insisto Jonathan junto a René la han dejado todos los días en la cancha y este Ítalo que si no está está haciendo algo en la cancha que no se nota pero está pero nunca desaparece desaparece el patrón porque no le llega la pelota él tiene la responsabilidad de jugar arriba jugar al medio de la cancha llegar desde atrás hacia los campos rival y colaborar con eso el patrón sabe su fútbol Ítalo está consiguiendo ser el mejor que no juega la cancha hasta el momento ya el partido se vuelve a reubar arriba sacan la pelota atención con aquello se viene por acá Lorca Lorca sacó la pelota ahora cuidado Ítalo que la tiene pero la pierde muy fácilmente aún no mira el reloj el refri Espinosa se desfila penal por la mente penal penal que el árbitro lo tomó parece un agarrón parece que fue una falta no me percaté y el árbitro decide solamente sancionar el tiro de esquina ¿quién va a la pelota? el once Ríos si es el once se viene Ríos entonces para el tiro libre atención con esto se viene Ríos para pegarle ahora ahí le va a pegar Ríos eres nalga facial le grita el árbitro la pelota va por la altura el arquero Lorca Solerio salió ahí no más cuidado está el empate y la bola pegó en el palo señoras y señores si no quería gritarte pero quería gritar al espejo era la paridad al espejo lamentablemente esa bola se va en el palo y al corno y al final ahí viene Bruno Barticiotto y terminó y se acabó y terminó y se acabó el primer tiempo lo está ganando a México el gol de Ítalos ya volvemos a la segunda parte ya perfecto muchas gracias estamos listos entonces 12 con 21 perdón si viene entonces a iniciarse el segundo tiempo 1-7 está ganando a Mets vamos a ver qué partido veremos este segundo tiempo estamos esperando el fichazo al referir para dar inicio a este encuentro mira a todos lados bien señor le dice al argero rival mira para el otro lado también ahora va a piquear mira el reloj esperamos el inicio del partido mira a todos lados está todo ordenado no veo que esté nada desordenado y ahora sí echó a correr la pelota entonces en hasta segundo tiempo un ocio sufajador y ahora viene nuevamente quien rojas que echó a alto segundo tiempo estando rellado nuevamente ahora que buscando para el guasol la chile para la cacipa estamos metidos muy atrás la pelota ahora viene el concepto del medio a picar proyendo rojas porque la calle de cálcel escapa la pelota tengo entendido no igual la que está para tratar uy el cabezazo va ahí está de patria apareció el número 6 por el medio por el medio con la tercera cantidad de penales independientes por todos quieren penar por todos quieren penar la pelota donde está que no la veo preguntamos en la tercera que está vino el guasol Lorca que no alcance a llegar cuidado desde el primer minuto está presionando el equipo de independientes saben que tienen las herramientas para ganar pero no es fácil Metz también es un buen equipo el cuero viene para el saque de gol señores y señores ahí se va Lorca va a sacar la pelota el guasol mandó a las canilleras no sé dónde a las canilleras Lorca va a sacar la pelota en el fondo concentrado Lorca nada está decidido Bruno Bartichotto va corriendo con la hay la gente no deja ver nada sigue Bruno buscando para el patrón el patrón del Panta ¿cuál es? el patrón del Panta conocidísimo en el muro el patrón Bruno Bartichotto que pocas palabras hay que decirlo Salinas el caja Salinas ¿quién? el número 7 qué lindo Ítalo busca el claro se le juega en Panteja a Juanos Bautista cuidado ahí está que hace el otro gol cuidado con el patrón con el estilo Bruno Bartichotto lo tocaron lo votaron y es penal lo votaron y es penal la importancia de ir a Ítalo la importancia de tener a Ítalo en la cancha un hombre se vio como se tocó la pelota con qué tranquilidad hace tiempo no había un juego tan notado técnicamente acá en el Barrancol la otra vez quise ver al equipo del Toño Basteni lamentablemente el Río de los vino a dar la hora nomás hizo ridículo pero bueno qué le vamos a hacer hizo ridículo parece que llegó empepado parece que llegó no sé venía de una casa de mal vivir la casa de Ramonienda venía ahí con las cochinas él decía no tengo que ir a jugar mañana ve quédate le decía en las cochinas se quedó en el caichero libre penal sí no todo lo que digo es broma no es verdad y tras un gran jugador profesional igual tenía tenía cara de haber venido de las casas de las cochinas no no importa si total vino a jugar pero lamentablemente se quedó en la casa nomás se quedó acostado vino el hermano el hermano me hizo malo el no vino señores y señores esto es tener un equipo con categoría un equipo con clase un equipo que sabe lo que hay que hacer por el momento más importante de un partido y un equipo con categoría que prácticamente un equipo con oficio como se dice por ahí y ahora se viene ¿quién? a ver vamos a ver el número 13 ahí está lo que puedo repetir la dosis el número 13 más y todo se viene 3 minutos 33 segundos esto no se ha hablado de la barra independiente no ahorita lo gol tan fuerte es una americana no dele no va dele no va señores viene ítalo sea machito sea machito la pelota ahora cambia 7 a 3 en la espalda aquí puede haber segundo gol se puede acercar más el equipo de meta al título cuatro minutos ya de partido ítalo toma mucha distancia él se tiene fe en la ruquera está casapado hidalgo va a tirar ítalo lanzamiento penal ahí fue los perros esta cuerda cristian en el otro partido viene ítalo hay emoción hay dramativo va corriendo le pegó le pegó con el clóset le pegó con la mente fría con el corazón hirviendo le pegó con el alma encantado en el arquero no hay que hacer que no gastando moca qué golazo ítalo pone su segundo gol personal y su pase ya está atrasado en 200 millones de euros ahora yo no sé por qué trajo el pantalón que tiene una pierna más larga que la otra ahí se va a abrazar con el entrenador con el hermano llegó él se mandó este ítalo ítalo a otro nivel seguramente se va a Italia a jugar a la Sampdoria ojalá le compren un pantalón que tenga las piernas iguales el próximo año no, no, no lo voy a tener lamentablemente el próximo año y Bruno Artichotto ha puesto lo suyo Bruno Bruno ha puesto lo suyo ha tenido lo suyo Bruno Artichotto me refiero a Salinas al 7 ahí está el caso Salinas la pelota ¿dónde está? en la final que se viene no, aquí no me queda lamentablemente la gente no respeta la prensa la respuesta viene el equipo blanco va a sacar no, el equipo morocho arriba va a sacar la pelota los independientes vienen en Silva Silva que no puede por acá viene Guazón Guazón venía este partido va a terminar con muertos y heridos va a terminar este partido sí, es impresionante una tragedia bastante la obra por Dios Pablo Barca señores y señores acá el partido no viene no vale la pena por favor no moleste estamos ocupados transmitiendo fútbol la pelota la va sacando Jonathan Jonathan se viene con la de fuego arriba tocando para Bruno Bartichotto la pelota que no está en el terreno la ola que no está en la cancha y tiene libre que corresponde Bruno Bartichotto resentido en la cancha ahí pero ya se recupera el Cacho Salinas la fiesta es inmensa esta es la alegría que uno quiere ver y no a Víctor Moya que vino puro a dar la ola y a dar combo y a dar Moya y se fue expulsado y le dieron 90 fechas al equipo le dijeron váyase a pelear ande queda y Moya se quedó con jugadores buenísimos que tenía lamentablemente por muchos se fueron 90 partidos le dieron ya está salvo de la liga prácticamente cuidado Ítalo zafarracho en defensa Ítalo el centro vido del patrón la bola quien la tiene momentos lindos del patrón que ha habido en el fútbol el patrón que ha sabido ser campeón toda su vida nunca ha sido secundón arriba para la gente para Espinosa Espinosa va con la pelota para Independiente más atrás quien llega la pelota va sacando para acá de Ramón la rueda sirva la pelota que va al área la saca el arquero la saca el central en última instancia atrás tiene a vida mira va con la pelota el patrón el patrón que levanta para no hacerle daño al jugador que impresionante aquello va sacando arriba cuidado el sector el derecho le pega Guastón le pegó una chilena el arquero no llegó mira bola que se va en el terreno el arquero no ha llegado a este chileno buena idea muy buena idea muy buena ese cable tiene condiciones el canario que no es la primera que hace que ha mostrado cosas interesantes el número 25 parece que es o 26 pocas palabras los brillos la pelota viene cubriendo los cielos aquí en San Bernardo nublado y se lo va y se lo viene de pego y se lo va para la palabra que se va afuera el cubo y cae la chua afuera ¿de qué te cae? ¿de él que dice la palabra del boy? ¿de él que dice el boy? si perfecto parece que hay que hace que el cuadrillo ¿cuál es la casaca? ah bueno porque lo veo porque lo veo y se dice muchas gracias muchas gracias aquí la pelota cuidado la saca arriba René ¿por qué que la tiene? los amigos bajitos no sé quién le decía así a los niños los bajitos los locos bajitos le decía cerrar no y también atención con el que yo el 3 la pelota va sacando mucha el arquero va a tomar la de cuero arriba marcador 2 a 0 simplecito el equipo de red apuró cuando había que apurar y controló el balón cuando tuvo que controlarlo es muy temprano para decir el resultado definitivo recién tenemos 10 minutos tengo entendido esto es muy complicado por uno Bartichotto se va con la pelota Salina 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 la esconde el centro va buscando a quien arriba viene el patrón lo llega la jugada está lejos de él se sabe bien ubicar se sabe ubicar muy bien arriba ítalo la pelota quien la saca la pelota que llega al rival pero bueno mira por acá 30 arriba Espejo Espejo se detiene no sigue jugando media vuelta cuesta entera cuidado con aquello tiene la pantera acá se va a colocar pasa por el centro sigue la pantera el arquero llega viene el portero la suelta uy otra chilena no llega a Borja y le saca de la raya prácticamente la pelota ahí que estuvo para abarcar el gol Rodríguez que la tiene se aproxima no se entrega el equipo independiente sigue luchando hasta el final entonces hace los matadores al paluso para que el partido termine recién tenemos 8 minutos casi de pronto nada más y se lucha el equipo repito y no se deja entregar el patrón ahí se va se va el patrón aplauso para el patrón aplauso para este jugador que ha venido del fútbol profesional aquí al cerrar puro caliente a la cancha se siente que ya cumplió lo pido que vuelva gran partido y lo felicitamos y su técnico de una forma muy 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 profesional le va a decir bueno gracias por lo que dejaste en la cancha gracias por el espectáculo muy bien la razón su técnico que lo pueda saludar como Pepe Guardiola a los Pepe Guardiola la pelota la va sacando o Pepe Guardiola también pelea por el jugador también la va sacando nuevamente ven arriba va a sacar la pelota la pelota que llega lo saca el defensor cuidado con aquello que sí que no el top el seba el pato así que fuera el pato el topo me parece el topo del jugador ya nombrado por todos y también entró Márquez el número 25 es decir el entrenador como que ya está convencido que el título ya salió los titulares le da descalzo pero los campeones pueden volver eso es verdad así que no pasa por nada va el 13 el Ítalo el que va la pelota el tiro de la esquina efectivamente ahora viene por el pastado el hecho el Ítalo atención el craque el Ítalo el centro cerrado va el arquero queda corto ahora va y la retiene tiene que sacar la pelota rápidamente Hidalgo Hidalgo para retenerla Hidalgo para sacar la pelota arriba Hidalgo la pelota para quien ahora cuidado con esto que la retiene bien cuidado por acá viene el 8 el Guasón el Guasón va con la pelota ahora la pelota que va llegando con el izquierdo René que la va sacando en forma rápida René mira el niño se está comiendo René va sacando la pelota ahora la tiene nuevamente el equipo de Bet Ítalo Ítalo que manda el pelotazo ahora para que haya Bruno Bartichotto sigue con la pelota el Bruno pero es Salinas en poca palabra sigue Salinas Ítalo cuidado viene por el castillo izquierdo se faz también y le cierran la pelota la pelota la tiene tranquilamente el número 5 Ruyas Silva el mono Silva va con la pelota arriba se está desmitiendo la cancha casi que es el tal la pelota la continúa lo mete el equipo independiente lo está ganando por todo tanto chacero retrocede en algunos metros de la cancha Silva junto a usted con quien ahora con el Guasol el Guasol va con la pelota ahora queda intentando ahora acá llega la pantera la pelota la saca en defensa el equipo de Met por acá la va recogiendo salida se va a perder el balón se va a salir quiere pasar la buena que va a estar en la cancha se va a perder el forma rápidamente claro está y ahí sabe que de costado la va sacando nuevamente el equipo de Met Met lo hace todo tranquilo todo lo hace el forma relajada sabe que va bien cuál es su lápiz no se vaya a perder después de cualquier cosa muchas gracias ya los cálidos ya están todos resueltos no hay nada más que notar solamente ahora no se les dice tanto el teléfono tenemos el teléfono cualquier teléfono silva la hora que se va al corner todo prendido todo está si se fue al corner no se quise complicar la vida el jugador de un callao cabrudo viene por acá 14 de 8 Miguelo Miguelo no se va a ver jamás de nuevo no prende Miguelo así se cayó la bebida Miguelo entonces se viene para el tiro libre te tira seguramente toda la pelota se va a ver pero de ahí no se va a ver quién va a tirar pero es Miguelo arriba Miguelo la pelota que llega al área la saca un defensor la mortigua espirosa no puede cabezazo arriba de que por acá sigue el 28 arriba que es el pato el pato que venía el pato que iba con la pelota pero no resulta aquello 15 minutos 15 minutos de un partido que podríamos decir que está resuelto pues si se digo lo contrario se digo que no es verdad y me equivoco nunca más fútbol está negado en mi vida pero un partido que no va por donde independiente pero en el fútbol hay que tener cuidado en el fútbol se han visto cosas increíbles ¿no? se han visto cosas increíbles a veces cuando quedan dos minutos te pasan al partido que le preguntan a Colo-Colo en calera Colo-Colo ganaba el partido de los 45 y los descuertos lo perdió o que le preguntan a los magallanes que al final le pasaban el partido del Vial en los 105 minutos por decirle algo en el fútbol no ha decidido la familia linda la liga porque la familia acompaña al liguillero aquí van las ligas y esto se nota aquí en esta liga el ambiente es extraordinario la pelota la va a sacar nuevamente un defensor que es Jonathan Jonathan para sacar la pelota mirando para quien ceder arriba Jonathan la una va a tocar con el sector del medio tocando para el 3 para Gonzalo Gonzalo que se va con la pelota arriba la retira nuevamente que en ese espejo la terminó de ese partido inmediatamente tiene la animación porque ahí se entregará la copa de las dos categorías y las medallas correspondientes antes me acuerdo que nos quedamos con la camia esperando 20 minutos que pasaran los discos más mediadoras uy que era todo prehistórico la verdad no la pelota que la recibe por acá va picando el 13 viene por acá Ítalo pelota que la retira nuevamente el Seba, Pato el Pato va el Pato viene ay era la última y la gola era la última y la gol pero otra tira el equipo independiente independiente empezó muy bien al principio pero después se fue quedando se fue quedando sintió el segundo gol sintió el segundo gol lo sintió esa es la verdad con eso el entrenador sabía los cambios que tenía que hacer no quiso forzar más a sus jugadores titulariza jugó a dos y el árbitro partió se quedó ahí hagamos una pausa qué le parece javier ya hoy al frente se va picando los siete salinas que se aburre de la izquierda y se fue allá bueno salida con la pelota ahora arriba y se está salida seis chilos pocos cortito arriba entraron todos los banqueros y están todos jugando marquez entró el pato y varios que me dieron en la banca y lo visto acá jugar y ahora va a estar en cualquier instante el número 23 también ahí venimos a poder hacer la piquita el jugador casi 19 minutos de partido la pelota atrás de nuevamente así arriba silva aquí hay una pauta y ahora veo aquí en la hora al número 23 que va a entrar ¿cuál es tu apellido porfa? joven ¿cuál es el apellido tuyo? se va a íntalo ¿cuál es el apellido? ¿cuál es tu apellido porfa? ¿parti? ¿este es parti? martes el otro era parti pero yo le decía en broma entonces parti se va a íntalo se va el patrón se va con la aduana se va la aduana ahí se va la aduana la figura del partido junto al patrón si me hicieron dos goles como no se figura efectivamente ¿cuáles son amores? arriba viene el guasón la pelota va tocando ahora la saca un defensor busca el tercer gol líquida prontamente Márquez viene con la pelota ahora Márquez se la pierde la pelota la saca un defensor más atrás entró Barty que está ahora buscando a Salina no, está lejos Salina yo no sé para qué corre Salina siempre le falta ese y la va sacando por acá Márquez arriba y no puede Barty pero sí puede el equipo de independiente que busca algún descuento antes de que termine esto Javier te va molestando y hostigando lo retiene siempre el equipo de independiente desmotivado independiente desmotivado totalmente trata de acercar trata de luchar pero no sé llega a la orilla y ahí se muere la pelota va sacando el siguiente Espinosa Espinosa que la tiene o la polo de derecha y el arquero Lorcas que se agiganta que se convierte en un arquero para sacar la pelota la saca más allá en mitad de la cancha y allá viene el pitufo el pitufo va con la pelota ahora no puede el pitufo los zapatitos azules le llegó hasta ahí nomás la pelota la pelota tiene que ser verde la bola que la tiene ahora cuidado la retienen del guasón el guasón no puede pasar imposible Javier otro hombre que aportó hasta el triunfo ahora se viene quien es Salinas Salinas cuando tenía que picar no picó y cuando la pelota está lejos de él pica no entiendo la pelota viene viene ahora por mitad para acá arriba se va el rucio Rodríguez Rodríguez para quien era para el guasón el guasón que quería pasar la recibe rápidamente el guasón que quería pasar el rucio también se fue cuidado con esa pelota venía el Marcelo ahí está Miguelo Miguelo se va al tiro libre si insiste en más cambios el equipo de independiente yo he ingresado en 18 ahí está entonces Scárate camiseta 18 Scárate ha ingresado independiente ya ha servido el 21 roja este roja no pasó nada entonces un tiempo para la Junta lo más porque lamentablemente no estuvo sanidad y la pelota va tocando la sexta el cabezazo que viene y la pelota va para el portero arriba saca la pelota Hidalgo Hidalgo que saca la pelota va a sacar de vista de la cancha vamos viento de par y lo que venía 12 con 42 tenemos un juicio de matar si vamos viendo el tiempo del partido para él porque ya que la foto esto van 22 23 minutos queda un paño largo que cortar todavía Salina la va recuperando busca la diagonal el 18 está fresquito sigue con la pelota igual se recuperó muy bien Scárate sabía que estaba fresco Scárate picó más que el atacante de Met y le logró sacar el balón y la pelota que se los va el terreno al saque de banda que corresponde al equipo de Met ni siquiera yo puedo ver que el bal lateral lamentablemente la gente no respeta al amigo de la cámara ni menos al relator la pelota no están ni ahí conmigo los odio a todos tiro libre que corresponde al Inter la pelota la tiene a quien ahora Met quiero decir a mí es que se va la pelota tiene que en ese el guasón a media no hay falta continúa el equipo cuidado de Independiente a picar y va de arriba para Rodríguez Rodríguez tampoco va a llegar a ver la saca el defensor no continúa cayó 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 y hay tiro libre para Independiente y es difícil es peligroso el tiro libre es peligroso el tiro libre o el que en una de esas tienen que suelto faltando varios minutos por jugarse y la pelota ahora viene por el sector lecho estamos viviendo esta final que hace dos años no se vivió la pelota la tiene el 7 arriba se va al tiro libre que corresponde a quien ahora cuidado Hernán se va a colocar frente a la pelota al avanzar al lanzar al lanzar para el tiro libre Lorca cuida su preparo pero se va a poner más acerto de alerta seguramente el tiro libre ha de venir atención Rodríguez se va a colocar frente a la pelota la barrera la barrera es de tres topes en el equipo de Met atención por este tiro libre pongamos atención al tiro libre la pelota la viene por el sector delito va a levantar el centro no lo hacen todavía el centro de Rodríguez que viene rebotó en aire se va al conmer es el segundo el adicto del partido lo señala así y la pantera es el que se va a colocar entonces frente al perico se viene entonces se va a pantera para pegarle 26 minutos del mismo del partido ahora ya queda rebotando la retina independiente a ver quien viene por acá de miña polea quiere avanzar por acá el 20 arriba que puede tirar que desmarque me pegó el marco me pegó me pegó muy suavecito pero Lorca reaccionó está atento bien está atento muy bien Lorca es lo que se le pide uno tiene que está adentro ya sacó la pelota arriba Lorca la pelota ahora viene por el sector de medio el party viene por acá Salina saca la pelota al Guasón y la tiene en marque por eso es la que va para que ahora pegue ahí al pato el pato que la perdió que rato viene por acá el equipo de independiente nuevamente Hidalgo arriba la pega para Rodríguez Rodríguez la quiere retener retrocede algunos pasos rápidamente metiendo la página ahora cuidado por acá viene Espinosa 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 que tiene en todas sus posiciones especialmente como arquero que también ha defendido con buenos partidos en la liga casi 27 minutos es como un cheque en garantía la pelota va el rechazo que viene la va a sacar el Guasón la puede pegar Salina que la alcanza a retener la tiene que tomar de red de piso va y la domina marca el hombre que ingresó recientemente marca el Guasón y para que va para ese lado para tocar la pelota para retenerla y se la alcanzamos a sacar porque ellos saben que un tercer gol de Met sacaba todo indudablemente mientras haya esperanza mientras haya ilusión hay que tirar por arriba no más independiente pero si te mandan otro bombazo el barco se hunde la pelota la trae nuevamente el equipo de Met arriba el centro que va muy débil nervio no más el jugador porque se ingresó en el segundo tiempo la pelota no está así está en la cancha no se defiende ahora se defiende el equipo de Met viene el pantito por derecha la respuesta viene de Ramón arriba para sacar la pelota ahora la pelota viene para el Independiente apura todo lo que tiene que apurar este equipo para avanzar con la pelota para el medio cuidado vamos a ver que es lo que ocurre que es lo que falta solo el 30 espejo quiere sacar la pelota a ver que es lo que hace una falta el pecho venido venido con la pelota espejo pero aquí no ocurre nada tierra derecha ya tierra derecha ya señores y señores si 28 minutos de encuentro quedan 7 quedan 7 más un agregado no 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 aquí no todos jugaron los puntos los 30 5 aquí no hay agregados como el jugador profesional si agrega tiene que ser un partido muy no sé de otra índole estaba sacando el 25 arriba cuidado con quien con Marquez Marquez que intenta se viene al pitufo ahora para sacar el centro hay dos zapatos azules verdes el pitufo va el pitufo viene 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 cuidado gol gol del pato gol del seba gol era un centro tan lógico que el gol venía y ahora este es el gol que necesitaba la meta la levantar arriba y ahí está acá pelucita roja hizo el gol que golazo al final de estructura y se alarga el marcador yo creo que el gol fue el del jugador que hizo el de borde el que dio el centro ese fue el autor del gol el otro llegó y la metió nomás 29 minutos de partido 3 a 0 29 minutos de partido 3 a 0 3 a 0 señores y señores lindo resultado sensacionales el resultado en este momento ya el 3 a 0 no había posibilidad internamente se veía muy disminuido el otro minuto seguramente lo dije por aquí ¿te acuerdas? no pasaba nada entonces así no era peligroso resultado no imposible es verdad todo es lógico la pelota ahora lo va sacando aquí cuidado con el seque el micrófono ahí se va nuevamente el fútbol viene con la pelota el pitufo el pitufo va con la pelota pero al final el referir señala que estaba no el lineman levantó la banderola 30 minutos de partido 30 minutos de encuentro señores y señores están quedando 5 minutos vamos a jugar hasta el minuto 35 y esto va a terminar definitivamente sí efectivamente ya va la pelota independiente que no puede ya no hace todo bien viene por acá Bruno Bartichotto que es Salina Salina quiere tomar la pelota a ver qué es lo que hace ahí se esconden en un box de los jugadores en un box humano que prácticamente a la distancia no se puede apreciar bien quien lleva el balón quien lleva la pelota ahora quien viene por acá cuidado se va al Rusia por acá correo siempre todo un rato escuchándolo viene por acá Hernán lo va sacando en el punto el pata el pata sacó la pelota el Cheva la pelota va tocando por el costado izquierdo que sí que no si viene con todo arriba el equipo rojo arriba la pelota va la maneja aquí va a sentar la quiero sacar rápidamente Renato Renato lo siguera viene por acá Salina Salina que va con la pelota arriba Salina que va con todo Salina que continúa Salina que siquiera con la pelota se te tiene con ella se la tocó se la tocó los jugadores y a ti te agarra cuando te tocan la pelota de esa forma hay que por el día de la falta aquí mando yo dice el patrón pero son de la maldad estos cabros uno como jugador el otro que el patrón señoras y señores sí viene a reclamar René ¿Qué partido estáis viendo? René se no lo caí con el lado de la mantienda le pueden sacar tarjeta amarilla René pero al final no sucede señoras y señores amables espectadores el partido queda ahí nomás y ahí se va a quedar parece congelado un poco roja sin pelota eso es agresión no se puede responder nada ¿para qué? ¿para qué? no se puede responder ahora quien viene con la pelota arriba la pelota va al hábito al partido lo va a terminar en pocos minutos cuidado y ahora que se va junto a un poco está casi ahí estuvo el pata aquí el gran jugador el pato está calladito el pata el pato el pato el pato es que el sol se va pero calladito es un gran jugador hay un cambio hay un cambio ya en el dependiente el tema extendido porque lo ha hecho redactar a Vanderole no pasa nada si entró alguien de los rojos entró alguien de los rojos sí ya se descontroló el pato ya se descontroló no tiene nada que hacer el interventiente ya con el partido se descontroló definitivamente no se descontroló se decepcionó con el mismo yo creo porque no esperaron jugar así al principio jugó un bien dependiente no sé al principio siempre estuvo ahí mordena ahí todos los meses la pelota va sacando el portiro 33 minutos de encuentro va a sacar la pelota y el fondo Lorca de excelente comportamiento dejando jugar en vista en esta final esta es la presidenta la quinta de chas ¿quién? al alquero que es el presidente de la institución señoras y señores al referir mira el reloj algunos minutos va a descontar parece se va a salina de buen comportamiento así no tienen 34 34 sí 35 hasta 35 un minuto cuánto cuesta seguramente pero no creo que no lo ve es el pitufo que digo pitufo que gran partido el pitufo ahí va el pitufo gran partido el pitufo te sucede algunos pasos mira mira cómo va con la pelota prácticamente el mismo se hizo la falta ¿no? ese es el guasón el pitufo marca se levanta súper rápido el pitufo tiene actividad como resuelto en los pies cuando estuviera el pressing del equipo de MED busca más goles no va a llegar tomen lejos tomen lejos para que llegue esa pelota ya tenemos exactamente 34 minutos va a sacar el portero va a sacar la pelota ese es Lorca Lorca que la tiene va a jugar un poquito más adelante tiene la pelota la manda más allá de mitad de la cancha la recibe nuevamente el equipo de MED que busca el claro para acá viene Cuatrón García le pegó al barco el alquiler toma la pelota va a sacar el portero el alquiler dijo algunos minutos que estaba dando pero no lo hizo así público miró el reloj lo miró y dijo así con los dedos no cuidado atacan todos y el pitufo va en frente al alquiler está 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 fuera de juego fuera de juego claro por eso no lo se le fue a rápido el gol tiene que lo hecho el pitufo si el pitufo si ya está bien perfilado el pitufo es generoso atención la pelota que va a meter para acá en un momento empieza a irse aquí no hubo necesidad de penales 3 a 0 gana MED después estamos en la cancha acentando a los jugadores a estar felices los de MED porque lo organizaron creyeron en JJ Vallejo y nosotros querimos ellos también llegaron tiempo en el calentamiento están aquí al lado nosotros la pelota ahora va a tocar cuanto me está en la cancha se me va un lindo fin de semana ayer en la independiente y un día aquí en la fortaleza si la pelota que la tiene la tiene el pitufo golpe de cabeza golpe de cabeza para recibirla recién 5.35 ahí el pitufo cayó el pitufo cayó cuando venía porque había caído el pitufo cayó cuando venía porque había caído que estamos observando a la generación dorada que dura su segundo título hay muchos hay muchos que están acá que los 18 ya habían sido campeones y logran su segundo título me refiero en forma increíble impecable los de esa generación los de ahora saca la pelota el equipo que viene ahora la independiente seguire por acá el otro arriba Guazón el Guazón el Guazón el Guazón el Guazón intenta 36 minutos de partido ya uno después una linda jornada hoy día con una mañana muy helada una mañana terriblemente helada y ahora hace frío pero es más aceptable en todo caso no como en la mañana que va a ir a los pies la bola va tocando en el medio solamente falta lo que diga el referí y el partido habrá de terminar aún no dice nada el referí para que termine Marquez llega corto la pelota queda por la derecha Pequeño Juan intenta ahora fijar para la independiente a ver si el descuento llega Pequeño Juan con la pelota ahora el escapa la pelota ese hombre y de la hora si hay cambio pero yo que no va a ser necesario el aviso mira la distancia ingresa ¿quién? allá al fondo se va al pitufo y se va al dos más se va al dos más y ahí ingresa el número 20 ese es el Nolo entró el Nolo nuevamente y los cambios ya están listos ha alargado mucho este partido respiro innecesariamente la pelota la va sacando nuevamente que desmarques arriba se venía con la pelota ahora cuidado la defensa la quiere sacar que sí que no que viene el contragolpe ¿quién es el Guasón? el Guasón que la intenta tocar en mitad de la cancha sigue el Guasón la pelota que la tiene por allá se le sale arriba Guasón Guasón viene Guasón va fuera Pabez que ingresó recientemente Pabez que ingresó recientemente la pelota va arriba aparecen varios la saca el equipo de Quien de Bet no lo viene con la pelota arriba no lo intenta tomar la pelota ahora no lo que viene no lo que llega tarde que Independiente se va con Plomo ahora mediante Quien Pulla cuidado Guasón abrió la cancha fue más rápida el portero ya toma la pelota Lorca Lorca mira el reloj al referido todavía no mirando para quien ceder señores y señores últimos instantes de partido 37 minutos ya de encuentro ya dos de descuento tengo extendido viene por acá nuevamente que el Guasón no había salido y la hora se va el referido con el pito en la boca a ver lo puede por terminar todavía no todavía no todavía quiere está esperando el empate de Independiente el árbitro va 3 a 0 el árbitro del partido por los cambios que hubieron que fueron varios debe ser por eso pero bueno hay que entregar la premiación ya estamos en la última instancia de este campeonato apertura versión 2022 la pelota la va sacando Lorca Lorca y terminó y se acabó basta basta campeón vamos a la cancha campeón el equipo de MET MET es el campeón es el equipo de la generación se quedan con el título se quedan con la corona ahí viene el amigo de Miralle el amigo de Acosta el amigo del patrón sacó el champán se lo trajo de la LPP y ahí sacó y el campeón es MET MET se queda con el título la copa se mire y se toca Independiente no hizo esa frase conocida se quedó con las ganas el fútbol bonito el fútbol rápido el fútbol elegante el fútbol organizado en todos los sectores de la cancha y el equipo de MET que logran ahí está el técnico se reglaba con sus jugadores la alegría mira cabrón chico la alegría es maravillosa en el año 2018 el 2018 lo han hecho el campeón un 4 años y ahí la felicidad de un equipo que vino muy humilde que se organizó que hay médicos que hay sin buscamos que hay pachones maturones ¡Gololol! 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 ...que tanto lucha acá domingo, cumpliendo turnos ellos distintamente bien, sem fuerza, llegan acá y han demostrado una riguralidad increíble siendo la generación Dorada ahí está la generación D con vos chichos, vamos a ver igual que en la Copa América de Chile ¡Vamos a locar a Norca! me hiciste soñar como cuando era niño cuando me abas con cero, con cero, con cero y con la realidad que la verdad me hiciste emocionante porque es difícil tener un nivel que llegue a este nivel al fútbol, jugadores como tú que son generosos, que vienen a mostrar un talento a una cancha de fútbol que es una derecha, a una cancha que está incorregiblemente mal, pero se agradece el esfuerzo tuyo porque me llegaste emocionante al relato porque hiciste cosas que hace mucho tiempo no veían el fútbol a mano muchas gracias, se agradece que sus palabras me emocionan también porque claro, este fútbol es de barrio, pero se siente de igual manera que cuando uno estuvo en primera división, segunda, así que el fútbol es uno y se vibra en todas las canchas así que feliz, feliz por el campeonato está tu hija ahí seguramente, tienes mojoles porque un jugador profesional que llega al fútbol, a veces llega a cobrar llega, claro, se merece en eso baja su nivel no es lo mismo, pero en el caso de tu yo te vi, donde te vi jugar, jugaste igual donde está el secreto, en el espíritu en la parte física del mundo está el secreto la verdad que contento también de ganar el campeonato tengo cuatro operaciones en mi rodilla me retiré en el año 2016 por un accidente, me dispararon en Valparaíso muy amable, muchas gracias ¿qué se siente llegar a este a este lindo fin de semana de ser campeones? un proceso largo, un proceso del 2012 me dijiste 2014, cuando fueron campeones el 2018 ¿de esos jugadores cuánto hay? porque ustedes son la generación dorada de la liga no es un proceso largo de amigos, en el fondo la mayoría tiene que ver con amistad hemos estado durante mucho tiempo tratando de formar el grupo con el mismo con el mismo valor con más allá de los futbolísticos que se comparten es una cuestión de generar un grupo que permanezca en el tiempo pues eso lo hemos logrado y ahora imagínate con un campeonato así que lo veníamos buscando hace rato estamos súper felices tenemos compañeros que llevan acá son más de 10 años peleando siempre estamos peleando arriba hemos pasado por momentos difíciles también como todo el equipo pero ha perdurado el grupo y con eso estamos felices imagínate con un campeonato así súper contento ¿cómo te conseguiste el refuerzo de Italo? ¿cómo llegó el plantel? al final son todos amigos que están en torno a la clínica al fútbol amigos los amigos que comparten esos valores impresionante la hermandad que tiene todo vía el técnico cómo lo protege cómo lo ayuda cómo lo aconseja un técnico extraordinario ¿verdad? que tiene nada sí, extraordinario y yo vine a aportar un montón eso siempre nos falta porque no es fácil estar afuera sino en el fútbol de la materia apasionarse con el grupo y comprometerse como lo ha hecho él aprovecho de mandarle un abrazo grande que gran parte de esto también es fútbol por él que ha sabido manejar el equipo no le cuesta a nadie yo cuando vi que el marcador estaba 1-0 en el primer tiempo me parece este menú así yo ahí lo vi como campeón nunca pudo reaccionar independiente igualar el fútbol que había recibido a pesar que tenían mucho corazón pero no tenían la técnica y la seguridad del patrón el patrón es un jugador extraordinario Ítalo si no fuese por el patrón Ítalo es la figura Ítalo hizo dos goles Ítalo estuvo siempre en el momento más oportuno del partido marcando Ítalo estuvo en todos lados ese es un jugador ese es un jugador que uno tiene en cada equipo ¿no? sí no, es que tenemos tremendos jugadores Ítalo es goleador tiene un tiro libre tenemos una calidad de jugadores que han jugado profesional otros que han jugado cadete pero sobre todo que se han unido al grupo en torno a la amistad y a la buena onda siempre está el tercer tiempo juntarnos y eso está te deseo que sigas en las ligas es un aporte como siempre han sido ahí va, arriba ahí está ahí está y te sigo hablando el mejor alquero que ha sido aquí en México y gracias al Norca al capitán vamos capitán esta es la alegría de los muchachos la alegría de haber sido campeón ahí vamos capitán la alegría de Mets porque Mets ha sido campeón de forma increíble Miguelo qué lindo el plato es que tienen sí, sí es un gusto compartir con estos compañeros un agrado capitán amigo ¿cuánto tiempo lleva el equipo? esto en Mets una familia ¿y qué minuto te sentiste campeón? sí, sí del minuto uno nos sentimos campeones dan ganas de jugar con este equipo con grandes amigos somos ya una familia gracias Miguelo primero que todo ¿qué significa eso originarse tan joven? ¿por qué te vas a olvidar del fútbol? ah, no, bueno tengo un problema en la cadera en el cual tengo astrosis tengo que operarme y decidí operarme para no jugar más fútbol así que un noche de hora y día terminar con amigos con familia salir campeón emocionante cuando te llevan a la inglesa ahí en anda sí, la verdad que un agradecimiento a todos los chiquillos porque más que amigos son familia o sea, uno comparte todos los domingos con ellos y ya tienen su piel así que me siento felizmente en este momento de ser emocionante para ti dejar el fútbol y muy emocionante es penoso también mira, yo entro en la cancha y soy feliz pues imagínate entonces al salir ahora claro voy a quedar muy triste pero veo la parte familiar veo la parte física que no me estaba ayudando mucho al día a día entonces la verdad que la decisión fue fuerte pero había que hacerlo ¿cuánto tiempo estuvo en el fútbol acompañando al fútbol? bueno, yo tengo 41 años y desde los 9 años que ya que estaba jugando así que detrás de esto hay una señora detrás de esto hay unos hijos tengo dos hijos ¿cómo se llama tu esposa? Natalia ¿cuántos hijos tienes? dos hijos la Dominga y Manuel ellos están conscientes ellos no están acá sí, están acá andan con su camiseta me despedí si todos sabían hoy día que era mi último partido claro, viene una despedida más emotiva que después a fin de año que la quiero hacer con familia, amigos quizás en esta misma en esta misma cancha bueno, ojalá que me contraten a alguien para que me llamen ahí estaríamos ahí estaríamos contacto con Jorge si van a estar mucha gente de fútbol muchos amigos eso es lo más lindo de esto que uno cuenta muchos amigos y eso es impagable ¿cuándo te sientes que el fútbol te dejó o tú dejaste al fútbol? no, yo pienso que yo dejé al fútbol porque lamentablemente ya no me no me podía levantar a veces los domingos tenía que tomar pastillas para los dolores eso ya no es vida pero crees que sea un fútbol extraordinario porque hubiera tenido que jugar a la pelota y la dominas muy bien el equipo de ustedes es mágico vemos a un ítalo que corre empapa la camiseta vemos a un patrón que realmente flota en la cancha que me emocionó con el fútbol que sirvió la importancia de tener un jugador extraordinario en el terreno que está más allá de la media el verte a ti jugando como si no tuviese dolores el verte a ti hubiera misión de llorar de emoción la verdad cuando yo entraba a la cancha se me quitaban todos los dolores se me quitaban todos los problemas entonces eso la verdad que como te vuelvo a contar yo entrando en la cancha soy feliz y claro hoy día soy más feliz porque salimos campeones y todo y las personas que nombraste hay que empezar desde el arquero hasta el último jugador que está en la banca dando el apoyo porque todos nos vamos a importar tener ¿qué le diría a tu esposa en estos momentos de tus hijos? sí Natalia para mí ha sido un pilares fundamental bueno yo creo que para todo hombre una mujer tiene que estar siempre al lado para seguir acompañando este camino de enseñanza para nuestros hijos y de crecer como familia que es lo importante ¿y en el domingo lo vamos a ver desde civil o se prefiere quedar en casa un tiempo? no vamos a ver vamos a ver yo con Gillo que hemos hecho una técnica ah que bueno va a ser un aporte pero fuera de la cremilla sí la verdad pero vamos a verlo vamos a verlo de ahí vamos a ver los permisos tú sabes que a veces en la casa también te retirman un poco los permisos porque el domingo a veces es muy poco familiar pero vamos a ver si los podemos arrascar un ratito ¿por qué es el apodo? Nolo una prima cuando era chico no me voy a decir Manuel y me puso Nolo y al final que como Nolo va siempre ¿cuál fue su recuerdo más lindo que tuvo en el fútbol? escucha un gol que le hice en el barrio a un clásico y era el día del papá y me saqué la camiseta no importa no importa no importa igual entendemos vaya a prepararnos más no hablemos más y gracias por todo ahí está un hombre que dice adiós al fútbol con lágrimas en los ojos un hombre que no aguantó la emoción y se fue a llorar ahí para que su esposa lo abrace y sus hijos también lo abracen eso es el fútbol el fútbol que te da todo el fútbol que te entrega todo y el fútbol que te quita todo este equipo de Mets va a ser muy difícil igualarlo sabe que el equipo de Mets me hace recordar a los World Trotters de repente en cada minuto en cada segundo cuando jugaban hacían cosas mágicas con la pelota amigo ¿qué pasó? quiero felicitarte por el apoyo moral y espiritual que le da siempre a tus jugadores me costó muchísimo cuando viniste a los Pepo Guardiola a saludar a tu crack al patrón tener un equipo como el que tú tienes con monstruos en la cancha por ejemplo para decirte que Lorca un 7 hoy día no quiero que Sakuzo vaya invicta vemos a un Jonathan que se suma a lateral o se suma como central y juega extraordinario un 7 a un René que siempre estuvo en los cruces un 7 al Pollo que tuvo un 6 como rendimiento que es un monstruo a Nolo que un día se nos va con lágrimas en los ojos un 7 para él porque realmente deja todo 41 años deja el fútbol pero lo entregó sin dolor lo entregó todo en la cancha un 10 para él Ítalo creo que es el mejor hombre que hay en el terreno en esta liga porque Ítalo corrió 120 gramos en la cancha hizo dos goles extraordinario un hombre que le aliviana el trabajo de cualquier técnico del mundo un patrón Vera que viene del equipo de Miralles de Acosta un jugador extraordinario un 10 me hizo llorar de repente porque jugó románticamente románticamente de los 80 que no vio jugar así el Chai extraordinario con el corazón que tiene Javier sabe ordenarse en todo el sector de la cancha un 7 Salinas yo le puse a Salinas Bruno Bartichotto Salinas porque se parece mucho a Bartichotto al hijo de Bartichotto hoy día un 6 para él siempre su luchador Pavese Márquez el pato me gustó muchísimo el pato es titular el pato es titular de cualquier equipo Salinas el Bartichotto la figura del partido no sé me queda la duda si es Ítalo o ese es el número 6 Ítalo o mejor dicho el patrón pero creo que un día todos fueron figuras porque lograron un campeonato maravilloso repitieron el campeonato del año 18 ahora el 22 han logrado un campeonato maravilloso llegando a su mejor forma física enímica en estos campeonatos porque hoy día el equipo como jugó hoy día creo que de los 10 años atrás hoy día mostró su mejor evolución su mejor trabajo hoy día están a 10 puntos de todas maneras tienes que repetir el campeonato de consola de todas maneras vamos por eso vamos por más este es un tremendo grupo de jugadores de amigos y son unas máquinas todos aquí somos 20 personas 20, 25 inscritos pero todos merecen estar dentro de los 11 titulares son todas unas máquinas y aparte de eso somos amigos nos apoyamos y siempre estamos ahí el uno para el otro aquí corremos todos por el compañero y de afuera yo trato de hacer lo que puedo para este tremendo grupo de crack bueno profe ahora equipo de clausura mucha suerte muchas gracias yo le puse guardiola le puse como técnico por el cariño que le tiene a sus jugadores que tenga lindo fin de semana con su familia campeón de la banca hasta el hombre que juega muchas gracias gracias bro para independiente aplausos a ellos vengo para acá muchachos cabeza en alto a veces se va a veces se pierde hace un fútbol en la maravilla de este deporte que nos trae alegrías y penas pero luceros muy bien muchas gracias por todo adelante chiquillos bien muchachos ahí está el segundo lugar vamos con la fotito les parece ordenense ahí lo mejor que puedan ustedes le dan un espacio a nuestras promotoras acá ya vamos ahí está ya representante algo que decir de este segundo lugar impresiones todo sirve el próximo semestre vamos a estar en el siguiente turno vamos a ser el campeón de boda maravilloso muy bien amigo que le cae ese mente ese es siempre lo fue dígame le tiramos que no traer a esta pista no le tiramos a entregar más ya bueno y ahora ahora llegó el momento de la última premiación con esto nos despedimos se sienten en el favor 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 ya está listos ya está listos tenés música no vamos a ver venga 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 son súper desubicados están durmiendo la guagua ¡Vamos! 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 ¡Con su familia! ¡Arredense ahí! ¡Para que se hagan todos los bonitos! ¡Uniquen a los niños en adelante que le dan los problemas! ¡Sientate ahí! ¡Siéntate! Los niños se quieren... ¡Ahhh! ¡Eto la hueá! ¡Ahhh! ¡Jajajaja! ¡Se ponen ahí Mauricio! Vamos Eso, ahí sí Vamos, vi que estoy bien nomás ¿Cómo es? Excelente Lo más chiquitito adelante Ya, aprovechen de sacar muchas fotos Porque este es un reporte que va a quedar siempre ahí Ya, muchachos A la cuenta de tres A la cuenta de tres Tenemos que dejar la tendalada acá, ¿ok? Saludamos entonces Amet, campeón Oro, ala Marito 5, mami la ley Mami la ley 1, 2, vamos ¡Aquí está aquí, fíjate! ¡No lejos, no lejos, no lejos, no lejos, no lejos, no lejos, no lejos ¡Gracias, campeones! ¡Nos vemos con esa imagen! ¡Agradecer a Cristiana Bajana, Jesús abajo la cámara! ¡A Camila Bajana que está en Tuvent tysięcy! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!